Bambuquito consentido Dile mil palabras bellas que le lleguen hasta el alma Bríndale tus melodías antes de que las que nalgas Dímele cuánto la quiere, está mi alma enamorada Dile no la olvidaré, aunque de mí se olvidara Porque es mi única ilusión, y mi diosa idolatrada Cuando la noche cobija, esa su dulce morada Y cuando la luna alumbre, preciosa tras la montaña Diré que la querré siempre, aunque nunca regresara Porque su bella sonrisa y su silueta divina Me hipnotizaron el alba Que cuando cojo el camino, que conduce a mi cabal La va dibujando el viento, aquí dentro de mi alma Y entonces surge mi canto, con mi más bella esperanza Descubro que es imposible, desde mi ser arrancarla Es que ya me estoy muriendo, por esta ausencia tan larga Es que por tanta tristeza, se está consumiendo mi alma Es que este dulce martirio, de quererla y adorarla Aunque me lleve a la tumba, nunca dejaré de amarla Aunque me lleve a la tumba, nunca dejaré de amarla